¿Hace cuánto que no haces eso que tanto te gustaba hacer y que ahora tienes miedo de volver a intentarlo? Hace 12 años que no andaba en skate. Quédate para que veas esta nueva aventura. Cuando ver un skatepark era un sueño y hoy día están por todos lados. Vine con unos amigos que me invitaron. Hace 15 años si andabas en skate eras rebelde. Estas cosas solamente las veíamos por internet, no ni por internet, las veíamos en VHS. Estaba bastante tieso al principio y de a poco comencé a soltar las piernas. Aunque primero tuve que caerme varias veces. Y un lema que tengo grabado a fuego. Intenta, intenta, intenta hasta que lo logres. Listo, ya se perdió el miedo. Él es mi amigo, se llama Alan y fue el que me invitó. Nosotros patinamos a los 12 años. Ni siquiera vine con zapatillas de skate y me prestaron, miren, miren. Para mí este deporte fue una pasión tan grande que al momento de estar practicando todo desaparecía a mi alrededor. Él es Javier y también uno de los responsables de que yo esté patinando hoy día. No tengas miedo de fallar. Ten miedo de no intentarlo. Porque el éxito no es un destino. El éxito es el viaje. No ganaré siempre, pero sí seré fiel a mí mismo. No siempre tendré éxito, pero sí viviré según mis convicciones. Sígueme para más contenido como este.